Buenas tardes con todos. Damos inicio al nuevo webinar en este caso, que es Seguridad Total en Maquinaria Industrial con Tecnología Warmaster, que estará a cargo de nuestro ingeniero Erick Reyes, aplicador en este caso de Precisión Perú. Bueno, algunas recomendaciones para que comience esta charla. Recuerden verificar el tema de la conexión de su audio, que debe estar en este caso a través de su equipo, para que puedan escuchar de la mejor manera la presentación. Segundo, si tuvieran alguna consulta, duda, a través de la presentación, pueden hacerlo a través del chat. Hay una sección de preguntas en este caso. Al finalizar la charla vamos a atender a todas sus consultas, vamos a poder ser respondidas. Y por AOV, de repente, por tiempo, no pudiera ser respondidas. A través de un correo electrónico se les estará enviando las preguntas que por AOV, de repente, por tiempo, no puedan ser atendidas. Pero en total, todas las preguntas van a ser respondidas. Y por último, en el lado derecho, ustedes van a encontrar la descarga, en este caso de la PPT, donde ustedes podrán descargar la información y puedan seguir de una mejor manera la presentación. Bueno, comenzamos con el ingeniero. Ok, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a dar inicio al webinar basado en soluciones del tema de seguridad, seguridad de maquinarias. En la agenda tenemos, para empezar el primer punto, vamos a hablar de términos de seguridad de maquinarias, para estar contextualizados a lo que se va a tocar en los subsiguientes temas. El segundo punto, lo que refiere a Wordmaster, que es la tecnología que manejamos en cuanto a seguridad de maquinarias con Rockwell Automation. Algunos dispositivos, principalmente en soluciones del portafolio de dispositivos de entrada, control y salida en Wordmaster. Y las tendencias en soluciones de seguridad en Wordmaster. Bueno, como primer punto, un preámbulo en cuanto a los temas de seguridad, a la evolución de los sistemas de seguridad, cómo se viene trabajando desde años pasados. Si bien aquí el enfoque se está asociando a los dispositivos también en conjunto de Wordmaster, cómo ha venido la evolución desde años atrás. Ponemos aquí, en los años 60, años en los que la productividad como tal, se tomaba más en cuenta en la industria, el tema de productividad respecto a la seguridad como tal. La seguridad se asociaba principalmente a paros de emergencias, no eran tan sofisticados a las soluciones que se mantienen en la actualidad. Con el paso del tiempo se fueron desarrollando ya sistemas o soluciones en cuanto a dispositivos de seguridad, como que son barreras, scanners, inclusive los relés. Pero en este punto consideramos que la seguridad se estaba tomando más en cuenta con respecto a la productividad. Aquí la productividad se veía afectada de manera que generaba, por ejemplo, el tema de los paros improductivos. O sea, hay seguridad, sí, pero en tema de productividad me está generando retrasos, por ejemplo, en el restablecimiento de la máquina. ¿Cómo podemos subsanar esos puntos? Aquí ya también entran a tallar los análisis de riesgo. Estos detalles en cuanto a temas de productividad fueron mejorándose con el paso del tiempo, con el desarrollo de otros dispositivos. Por ejemplo, entran a tallar los variadores, los servodrives de seguridad, propiamente ya vienen con seguridad de bebida. En este caso, la implementación de los puertos Sector Off, que lo que permiten es hacer un paro seguro sin desactivar el variador y permitiendo un paro suave con respecto a la carga. De esta manera, a medida que fueron pasando los años, también se fueron desarrollando controladores de proceso y de seguridad, de tal manera que, de proceso y de seguridad para la redundancia. De esta manera, en una sola interfaz puedes operar, en un solo dispositivo de control puedes operar tanto a la lógica de seguridad como de control. y a lo que tenemos actualmente ahora. Este paso no ha sido más también que de la mano de las normativas de seguridad ISO e IS, que voy a mencionar más adelante. Las normativas ISO 13849 y la IS 602-061. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que se buscó en esta evolución en el tiempo? El cumplimiento de estándares, es justamente uno de los puntos o de los hitos clave para el desarrollo de la seguridad de maquinaria, el desarrollo de seguridad funcional, es el desarrollo de estas normativas, ¿no? Que a través de ellas se puede llevar paso a paso cómo hacer una correcta implementación en sistemas de seguridad de maquinaria. El tema de mejoras en la velocidad y utilización de las máquinas, lo que mencionaba, ¿no? El reestablecimiento de una máquina con respecto a tiempos pasados en los que era desenergización completa del sistema. Mejoras en las eficiencias operativas, lo mismo. La reducción de paros de emergencia, ¿no? Inclusive el tema de reducción de litigios, que está asociado a más temas legales con respecto a posibles daños a los operarios, ¿no? Un operario que se encuentra en una situación insegura ante algún evento o siniestro en el cual esté involucrado, puede él, con todos sus derechos, demandar a la empresa y eso genera gastos también a la empresa, ¿no? Entonces, qué mejor que implementando seguridad para poder mitigar también estos puntos, ¿no? El tema de reducción de litigios, reducción en costos de atención médica, lo mismo, y la reducción de las quejas laborales, ¿no? O sea, esto lo podemos tomar desde la otra perspectiva, ¿no? Una mejora en la calidad del trabajo del personal o del trabajador. Si él considera que se encuentra en un ambiente seguro, va a tener la plena confianza de que va a poder desarrollar sus funciones sin ningún temor, ¿no? A que pueda sufrir algún daño y no llegar a su casa al fin de las labores del día. Bien, ciclo de vida de seguridad, lo menciono aquí como uno de los puntos importantes, ya que dentro de la seguridad de maquinarias no se podría determinar o no sería sino a través de este ciclo, con el cual se puede hacer basado en las normativas IS 62061 o la ISO 13849. Poder hacer el paso a paso de cómo hacer una correcta implementación de seguridad, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta también las personas adecuadas para las personas con la correcta expertise en este caso de poder implementar seguridad, ¿no? O sea, la normativa lo que nos ayuda aquí es a poder hacer una correcta implementación, pero también hay que estar correctamente capacitado para poder implementar soluciones en este punto, ¿no? Empezamos por lo que implica lo que son los análisis de riesgos, donde se analizan todos los puntos críticos en cuanto a posibles riesgos potenciales que se encuentran en la máquina y la evaluación con respecto a las personas que se involucran en esta máquina, ¿no? No solamente entratallar el operario, sino también inclusive el personal de limpieza, las personas que transitan en el día a día. Es en base a ello con lo que se puede determinar, bueno, que se resume al documento que se obtiene a través del análisis de riesgo, ¿no? Y luego vienen los siguientes pasos. Siempre el primer paso más importante va a ser este, el análisis de riesgo. En los demás pasos ya vienen lo que es los requerimientos funcionales, cómo es que deseamos que la máquina opere manteniendo también los temas de seguridad con respecto al análisis de riesgo. Los diseños y verificaciones vienen a implementar la selección de los componentes de seguridad necesarios para esta solución. También tenemos que tener en cuenta el grado de seguridad al cual se desea llegar dependiendo de lo que nos arroje el análisis de riesgos. Por ejemplo, si nos encontramos en una maquinaria cuyo riesgo es un performance level, que también lo voy a mencionar, un performance level tipo D, entonces me está pidiendo un sistema de seguridad que cuente con redundancia, un tanto redundancia de canales, que tenga monitoreo, por ejemplo, ¿no? Luego viene la instalación y la validación, ¿no? Que caiga en el punto de la validación hay que tener en cuenta que la persona que hace la validación normalmente no se relaciona a la... Es un tercero con respecto a la persona que hace el análisis para que haya una objetividad a la hora de poder determinar la validación. Y las constantes... El mantenimiento y constante mejora con respecto al sistema. Ahora, Wordmaster. Wordmaster es la línea de seguridad que maneja Rockwell desde tiempos atrás y constantemente viene haciendo actualizaciones con respecto a sus sistemas. Esta... Lo que respecta a Wordmaster se soporta sobre lo que es las normativas ISO 3849, como lo mencioné, y la IS 62061. Ahora un poco del preámbulo de las normativas. Aquí podemos ver cómo la normativa ISO 3849 me puede determinar, en base al análisis de riesgo, cómo poder llegar a un... O cómo poder catalogar el riesgo en el cual... O el grado de seguridad, el cual yo deba implementar, ¿no? Por ejemplo, aquí tomo en cuenta tres parámetros principales, que son la severidad, la frecuencia o tiempo de exposición a la maquinaria, o al riesgo, que diga, y la probabilidad de que se dé el siniestro, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí lo catalogan desde la más baja, que sería el performance level A, hasta la más riesgosa, que es la performance level A. Y en IS se cataloga a través de SIL. El SIL 1, SIL 2, SIL 3. Wordmaster. En este punto, vamos a definir cómo es que la solución de Rockwell, Wordmaster, trabaja sobre los puntos de seguridad de maquinaria. Una solución que incorpora dispositivos Smart Safety, permite a los profesionales de seguridad transformar la forma en que monitorean y gestionan la seguridad. Como tal, Rockwell Automation proporciona una solución completa de seguridad inteligente, para cumplir con los requisitos de seguridad que cubren dispositivos tanto en tema de entradas, la lógica, y dispositivos de salida, que serían los actuadores. Entonces, aquí podemos ver que Rockwell, como tal, contempla tanto los elementos en una solución, lo que es dispositivo de entrada, lógica, salida, y los temas de conexiones también. Y las herramientas asociadas, herramientas de selección, las normativas, servicios, soluciones para industria, las aplicaciones, y lo más importante aquí, la integración a un sistema, que sería lo que es el Connected Enterprise, que también se va a mencionar. Ahora, ¿por qué mejora la comprensión del comportamiento y el cumplimiento de los trabajadores? Yo, al incorporar una información de seguridad en los sistemas de gestión de salud, se puede identificar las discrepancias diarias entre las políticas y los procedimientos operativos. Mejora la seguridad. Conectar personas, equipos, y lugares de trabajo crean nuevas oportunidades para mejorar la seguridad de los trabajadores y su entorno, incluso el acceso remoto y las operaciones. Reduce el tiempo de inoperatividad relacionado con la seguridad. Una mejor visibilidad del rendimiento del sistema de seguridad también puede ayudar a determinar las causas de la raíz de los paros de maquinarios. Los datos de máquina y de producción también se pueden combinar para comprender la frecuencia, duración, el tiempo y la ubicación de las paradas relacionadas con la seguridad. Las mejoras de cumplimientos. Los datos de seguridad se requieren para fines de cumplimiento e informes se recopilan en gran medida a través de las auditorías manuales, que llevan mucho tiempo y son propensas a errores en la actualidad. Al integrar las funciones de auditoría a un HMI o a un controlador, las organizaciones pueden automatizar y acelerar el proceso de auditoría, liberar al personal para centrarse en otras prioridades y reducir la probabilidad de errores. Seguridad inteligente o Smart Safety. Con seguridad inteligente nosotros podemos obtener también de por sí máquinas y equipos más inteligentes. ¿De qué manera? Aprovechar el poder de la seguridad y de los datos operativos pueden mejorar sustancialmente el cumplimiento y el rendimiento de la seguridad. Acceder a los datos del sistema de seguridad y transformarlos en información significativa da como resultado una mayor productividad de la maquinaria y minimiza el tiempo de inactividad. Acceder a los datos del sistema de seguridad y transformarlos en información. Para obtener más datos de diagnóstico, los dispositivos de seguridad tradicionales requerían soluciones de cableados más complejas. Por ende, en lo que viene trabajándose en la actualidad, los sistemas de seguridad inteligentes ahora pueden acceder a más datos de diagnóstico y simplificar su sistema de cableado. Vamos a ver también en las próximas láminas cómo es que los sistemas actuales también se permiten trabajar con con un sistema de cableado mucho más simple o mucho más ordenado, más simple por respecto a lo que antes se trabajaba. Una solución integrada de seguridad inteligente proporciona todos los datos necesarios para crear una imagen compleja del estado de la máquina o línea de producción. Aquí, ¿qué desafíos podemos encontrar para tener operaciones más seguras o maquinarias más seguras? Vamos a tocar aquí cinco puntos. Los comportamientos laborales, si bien los operadores se busca que no pasen por alto los sistemas de seguridad, normalmente un sistema de seguridad mal diseñado puede ser vulnerable o burlable ante el operario como tal. Los sistemas que no tienen en cuenta las anomalías del procedimiento, que no se siguen a los procedimientos operativos estándar, por ejemplo, implementar, ahí vamos al tema de implementación de sensores que no corresponden a lo que respecta a seguridad. Pongámosle una aplicación con un sensor inductivo para una guarda, cuando sabemos que un inductivo lo podemos puentear con una platina metálica, a diferencia de otros dispositivos que corresponden a lo que es seguridad. La fuerza laboral en evolución. Implicaciones de seguridad de los principales cambios en la fuerza laboral a nivel mundial. Los trabajadores mayores que se acercan a la jubilación tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones en sí como tal, en general. Y también inclusive los trabajadores más jóvenes por el tema de que son menos experimentados también son propensos a sufrir lesiones. El tiempo de inactividad de la máquina. Ese es un punto muy importante. Los tiempos de inactividad por atascos, por ajustes, cambios o mantenimiento son retos o puntos en los que nosotros tenemos que tener en cuenta. La visibilidad mínima de la información del tiempo de inactividad. El tema de tener historización en los sistemas de seguridad, por ejemplo, nos podrían permitir llevar el control de cuánto tiempo lleva la máquina inactiva y por qué condiciones o por qué causas. Sin contexto del problema de tiempo de inactividad. Interacción de los trabajadores, falla de la máquina, patrones de turno. O la información que es muy limitada para remediar los problemas. En este caso, por ejemplo, tener en un SCADA o en el sistema de supervisión la información de falla. Me sale falla código tal, código 3, por ejemplo. Y yo no saber a qué hace referencia este código. Es uno de los retos que un sistema de seguridad debe tener este bien claro. El cumplimiento normativo. También aquí entramos al punto de que la empresa o la industria, si bien en el contexto en el contexto peruano no se exige o se exige en tema de una implementación de un sistema de seguridad como tal, está más asociado a lo que son cumplimientos administrativos, más no se engloba a lo que es una solución de seguridad como tal. A una seguridad de maquinarias, seguridad funcional de maquinarias. En este punto, como les mencioné, hay normativas con las cuales se puede llegar a cumplir una mejor performance en cuanto a temas de seguridad de maquinarias refiere, basado en normativas. Y el tema de documentación e información sobre estos sistemas aprobados para que puedan cumplir los desafíos de la industria. El tema de la gestión de datos también. Los sistemas en los que se almacenan datos generalmente no están conectados a los sistemas de planta. Una integración de la parte de seguridad con respecto a la de control permitiría tener una mayor visión respecto a a lo que esté sucediendo sobre la máquina y darle mayor valor al tema de producción. Ahora, en cuanto a dispositivos de seguridad inteligentes, aquí podemos ver la gama de los dispositivos que contamos. Vemos que todos los dispositivos se pueden integrar sin ningún problema a lo que es la plataforma de Connected Enterprise o lo que generalmente se conoce como la industria 4.0, la industria conectada. Tenemos tanto los dispositivos desde los paros de emergencia que son contactos secos, poder llevarlos por una red que es Warlink, que es una de las tendencias que estamos trabajando en temas de seguridad con Rockwell y en otras plataformas inclusive por Ethernet IP de manera directa, manteniendo un grado de seguridad, un performance level tipo E, un grado alto de seguridad, por ejemplo. Ahora, ¿qué dispositivos de seguridad manejamos dentro del portafolio de Rockwell en lo que respecta a Wordmaster? Como se mencionó, se tiene tanto en los dispositivos de entrada, de lógica y de salida. En los dispositivos de entrada podemos aquí observar que tenemos o que se maneja en cuatro bloques, tanto lo que es los dispositivos de detección de presencia, aquí entran a tallar las cortinas de luz o las barras, las cortinas de luz de seguridad, escáner de seguridad para barridos en áreas mayores, escáner para detección de mano, tapetes de seguridad y bordas de seguridad como dispositivos de presión sensible. En lo que respecta a protección por interlocks o los switches de interlock, entramos a tallar aquí en los interlocks tanto de operación por lengüeta, como es el que se encuentra acá, interruptores para lo que respecta a bisagras, activación para detección en puertas por bisagra, los ward lockings que son básicamente de reten, en este caso cuentan con un solenoide que lo que permite ahí es retener o enclavar el, tanto la guarda para poder, y esta no se va a poder aperturar hasta menos de que haya un pulso un pulso de confirmación a la bobina para poder liberarla y poder de esta manera acceder a través de la guarda. Las cajas de acceso multifunción que son cajas mucho más complejas, en este caso aquí el punto es, se basa más en comunicación con los controladores, es una caja que ya lo voy a explicar en la siguiente lámina. las interlocks de no contacto, en este caso ya no estamos hablando de los de tipo contacto mecánico, sino es a través de detección magnética y los limit switches de seguridad, limit switches y sistemas secuenciales de llaves a modo de operaciones tipo loto. Los paros de emergencia, en el tema de paros de emergencia contamos con tanto los que son de paro de emergencia tipo botón, tipo hongo que convencionalmente conocemos en la industria, o también tenemos los switches de seguridad activados por cables, en este caso tenemos nuestra familia de los lifelines, siendo el lifeline 5 o lifeline 5 el modelo con el cual nosotros podemos llegar hasta grados de protección tipo IP69K y llegar a distancias de hasta 100 metros en activación por cuerda. Finalmente los operadores por activación tanto en activación a dos manos o una activación tipo joystick para interactuar con ciertas aplicaciones en las cuales yo desee acceder haciendo activaciones tanto a dos manos o con joystick como tal. Dispositivos de lógica en los dispositivos de lógica de seguridad entramos a tallar en los en la parte creo fundamental de la seguridad ¿no? Tenemos primero los relés de seguridad tanto de función única como de funciones este tanto como de funciones más complejas en el caso de si se requieren aplicaciones específicas aquí entramos ya con la nueva gama de los guardmaster relays monitoreo doble canal pueden ser de funciones únicas modulares y todos son configurables son seteables dependiendo de qué función voy a aplicar del relé luego tenemos los relés configurables en este caso el 440 CR30 es un modelo de relé programable te permite programarse a través tanto del estudio 5000 como del csv doble de manera gratuita el PL este permite alcanzar un grado de seguridad o un performance level tipo E un SIL 3 en base a las normativas 13849 y adicionalmente tiene lo que permite es conectividad a Ethernet para poder hacer un monitoreo diagnóstico del estado de seguridad y modbus también para en el caso de si se desea trabajar por este protocolo finalmente tenemos los controladores de seguridad y proceso aquí entran a tallar los compag y los warlogics que cumplen a partir de SIL 3 pues comunicar y controlar IOS de seguridad directamente o a través de los IODevice los los points guarda.io o los armor blocks de seguridad en los dispositivos de seguridad de salida o en este caso actuadores de seguridad tenemos tanto desde los contactores de seguridad para sistemas en los que son de arranque directo por ejemplo necesitamos hacer una protección de una máquina con contactores entran a tallar aquí la familia de los contactores 100S aquí una de las diferencias con respecto a los contactores convencionales son que los contactos están mecánicamente vinculados de tal manera que si uno se queda pegado no es que el otro contacto vaya a seguir operando también se va a pegar de la misma manera y no va a permitir el funcionamiento como tal no se puede detectar el problema rápidamente y no haya por ejemplo el paso de el paso de fases o que haya sobrecalentamiento sobre el contactor sobre el motor por un tema de pérdida de fases por ejemplo tanto para potencias pequeñas 90 amperios carga y aquí permite de 90 amperios para los power flex que serían ya los variadores la línea de variadores puntualmente aquí voy a hacer énfasis en los variadores 255 y 257 que son los variadores que vienen con seguridad integrada y en los power flex 755 que también incluyen con seguridad integrada lo que nos permite el variador en sí es poder eliminar el torque sin apagar la máquina como tal el restablecimiento de la máquina va a ser mucho más rápida y finalmente el kinetics o la línea de los servodrive poder también poder también tener seguridad a través de los servodrive de la misma manera con el safe tor que son funciones de seguridad que permiten hacer un paro seguro sin desactivar la máquina el sistema de conexión tenemos los sistemas quick connect para tanto lectura de dispositivos de entrada o activación de salida como lo que son los contactores y la parte de comunicación si nos encontramos en un entorno donde estamos trabajando tanto en devices como en Ethernet en ambos los dispositivos son el tema de pendiente físico sea por Ethernet categoría categoría 5e ambos cumplen con lo que es el protocolo de comunicación protocolo industrial de comunicación el CIP o SIP safety principalmente y vamos ahora a explicar a detalle ya los dispositivos de seguridad como tal como dispositivos de entrada tenemos la gama de los sensores optoelectrónicos podemos ver acá que tenemos tanto los sensores laser beam como los más simples estos laser beam nos permiten poder hacer esta detección en áreas grandes de trabajo pongámosle perímetros de 70 metros como máxima distancia hay dos conceptos en los sistemas optoelectrónicos hay que tener en cuenta si va a ser para una aplicación PAC o POC ¿a qué me quiero referir con esto? los PAC o PAC hacen referencia al control de acceso perimetral y los POC hacen referencia al control de operación al punto de control de operación en este caso si estamos hablando de un PAC estamos hablando de lectura de perímetros o espacios grandes de trabajo vamos a poder tener en cuenta lo que son las distancias de seguridad en este caso no es como que estás protegiendo en el punto específico de operación sino en los laterales o en el área en sí de trabajo eso lo vamos a ver en unos videos interactivos en las siguientes láminas por ejemplo las cámaras de seguridad se asocian a lo que es POC o al punto de operación de control ¿de qué manera? a través de una cinta reflectiva en un espacio máximo metro 50 por metro 50 puedes tú detectar si hay el ingreso o no ingreso de manos o dedos dependiendo de la resolución con la cual se decide trabajar para poder detectar el control de detección de manos o dedos las cortinas de luz que son los dispositivos más comunes o más conocidos en cuanto a sistemas de seguridad como pueden ver acá justamente están los POC son las cortinas para punto de operación de control tenemos este nuevo modelo que es el 450L es un modelo que a diferencia de los modelos anteriores te permite tener bajo un solo dispositivo el diseño en el cual el equipo se convierte en un transector o un transeiver de tal manera que puedes tú configurar que un un stack se convierta bien en el transmisor o bien en el receptor de tal manera que puedes reducir números de tal manera que puedes reducir el número de repuestos ya no tendrías el detalle de comprar o adquirir el par de cortinas sino por algún percance si te haya variado una de ellas solamente reemplazas uno y configuras en función a qué operación estaba cumpliendo si era transmisor o receptor en este caso tenemos las cortinas de luz para control de acceso perimetral para detección de cuerpo completo de dos o tres haces de luz y los escáner láser que básicamente lo que hacen es un barrido sobre un área de trabajo dependiendo del modelo en el que tú trabajas con estos modelos por ejemplo a 190 grados de vista y con este otro modelo hasta los 270 grados con alcances de inclusive hasta los 3 metros para poder también sonificar para poder también trabajar en diferentes zonas puedes trabajar en una zona de trabajo de tal manera que el operario o la maquinaria detecta el sistema de seguridad detecta si la persona está o no está dentro de la zona de riesgo o poder parametrizar en un sistema multizona para que si te encuentras en una situación de peligro pero no es todavía te encuentras dentro de una distancia segura el sistema te va a avisar y va a ralentizar la máquina eso dependiendo del cálculo que se obtenga de la distancia segura o las distancias de seguridad con las cuales se ha tomado en cuenta el diseño en dispositivos de presión sensible tenemos aquí lo que son las bordas de seguridad son perfiles en los cuales uno hace activación a través del tacto o los tapetes de seguridad inclusive para poder trabajar a mayores áreas de detección aquí por ejemplo hay dos propuestas se puede hacer tanto una solución para áreas con respecto a tapetes de seguridad o bien también puede ser con los láseres escáner dependiendo un detalle aquí con los láseres escáner tú puedes trabajar en un área irregular el láser escáner te permite dibujar una forma sobre el área en el que se va a hacer esta detección no es como no es no es meramente circular o radial la detección la detección es radial pero el área de trabajo tú puedes definirlo en base al criterio o el área en el cual tú quieres proteger a diferencia de los tapetes donde sí te limitas a trabajar en áreas cuadras otro detalle con los tapetes de seguridad tienes la chance de poder tener una detección mínima de 30 kilos como peso mínimo de qué de qué manera me sirve esto esto en el caso de si por alguna razón cae o llega a tener contacto con algún objeto que sea menor este peso no se mande activación el sistema de seguridad puede ser que una herramienta que no no esté influyendo en en el en el proceso caiga sobre el tapete no mande a no mande a paro al sistema ¿no? de esta manera también podemos evitar esos paros esos paros inoportunos de la máquina en sí dispositivos de enclavamiento tenemos las lengüetas los límites de carrera aquí vamos a hacer énfasis sobre las llaves codificadas por el RFID justamente uno de los puntos que caracteriza a los equipos de seguridad de Allen Bradley es dos puntos voy a mencionar en este caso voy a mencionar la redundancia tanto en lógica de control redundancia en los contactos y otro punto es la diversidad de tecnologías puede inclusive dentro de un dispositivo encontrar varias tecnologías que te permiten tener ese soporte o esa robustez como dispositivo de seguridad por ejemplo en los dispositivos con RFID sabemos que estos dispositivos trabajan por codificación magnética pero a su vez también tienen un tag asociado de tal manera de que no pueda puentearlos o sea si yo con un sensor magnético sé que a través de un imán o un elemento magnético lo pueda puentear en un sensor magnético como tal sé que con estos requiero del tag específico al cual está asociado el RF el sensor en este caso la presentación viene sensor y el tag asociado a ese sensor puede ser de manera estándar de tal forma que un tag te pueda servir para los demás elementos o puede ser un tag único que es propio de fábrica viene ya el tag específicamente diseñado para ese sensor y únicamente va a trabajar con él entre otras aplicaciones tenemos también las llaves codificadas con traba en este caso tenemos o bien con un solenoide o con un vástago que lo que hace es no permitir la liberación de la lengüeta o del elemento con el tag hasta que haya una confirmación para poder permitir la liberación del sensor finalmente las llaves de enclavamiento los trap key o los sistemas secuenciales de llaves con los cuales yo puedo trabajar a modo de loto hacer secuencias tanto de desenergización de la máquina o desenergización del punto donde voy a hacer este trabajo de mantenimiento y poder de esta manera poder permitir hacer la apertura del ambiente de trabajo y lo vamos a ver también en un video y estas son las cajas de acceso multifunción que también mencioné donde a través de esta maneta tienes que hacer una solicitud de permiso en este caso si se está trabajando con un controlador al controlador para que pongan condiciones seguras al sistema de seguridad al sistema a la máquina en sí una vez que se encuentre condiciones seguras la maneta te va a poder permitir o el controlador va a mandar la activación de la maneta para que tú puedas ingresar al área de trabajo aquí un resumen de lo que es los sistemas magnéticos codificados por el RFID podemos ver aquí que cumplen con las normativas estándares de la ISO la ISO 3849 o si no la o si no en este caso tenemos un dispositivo con un imán que lo que permite es mantener pegado el sensor con el TAG de esta manera ante alguna vibración o desalineamiento pueda garantizar que siempre el dispositivo va a estar pegado o va a estar asociado al TAG por reducir los temas de desalineamiento en los sistemas secuenciales de llave tenemos acá un sistema secuencial donde por ejemplo el primer paso sería desactivar el fluido eléctrico bajar a este sistema conectar la llave para poder de esta manera liberar estas dos llaves así de esta manera puede ingresar a este compartimiento o a esta puerta es un ejemplo con el cual se puede es un ejemplo que se plantea dentro de las múltiples operaciones que se pueden llegar a hacer con los sistemas secuenciales de llaves las cajas de acceso multifunción como les mencioné son cajas de acceso que pueden ser bien conectadas de modo cableado o también por Ethernet a través de Ethernet IP poder llegar al controlador y poder hacer estas funciones de seguridad cuyo fin es el de proteger al personal ahora de qué manera también esta maneta tiene funciones adicionales por ejemplo miren en esta maneta yo puedo ver que hay una maneta interior que es una maneta de escape pasaría si dentro de las operaciones el operador se queda dentro de la máquina tiene su maneta de escape y estos son los ahora pasamos a los dispositivos de paro de emergencia dispositivos de paro de emergencia tenemos los botones de emergencia tanto en IS en EMA o también en tipo caja para poder hacer montajes sobre ciertas superficies abusables o también podemos ver los paros de emergencia activados por cable a diferencia de por ejemplo si me encuentro en una faja transportadora en la cual tenga que tener varios puntos de activación de paro de emergencia puedo reducirlo con una sola línea de vida o un pullcord de seguridad de esta manera tenemos aquí aquí en la presentación podemos ver el lifeline 3 que es uno de los modelos ya un tanto antiguos de los pullcords tenemos los lifeline 4 en los cuales podemos observar que se tiene esta presentación estándar y esta presentación inox diferencias todos cumplen con grado IP67 y en esta presentación IP67 casi IP69K se recomienda siempre para las soluciones en IP69K que no cuenten con el botón de paro de emergencia y el paro de sede independiente como podemos ver en este último modelo que corresponde a los lifeline 5 en este caso los lifeline 5 a diferencia de los modelos de acá trabajan con no trabajan con contactos con los contactos tradicionales con contactos mecánicos sino trabaja a través de señales eléctricas que son las señales tipo OSCD que garantizan la mayor confiabilidad en la señal de seguridad además de poder permitir mayores alcances con respecto a distancias de cobertura en estos casos en los modelos de acá te permiten hasta lo mucho en los lifeline 4 hasta 75 metros y con estos modelos puedes llegar hasta 100 metros inclusive hay otro detalle que quiero aquí recalcar los puntos de montaje tanto de esta familia como de esta otra son iguales por lo cual si ustedes ya vienen trabajando con estos modelos si se plantea hacer algún cambio o alguna migración a alguno de estos modelos la migración es casi instantánea por el tema de los puntos de montaje los relés de seguridad o la parte de control en los temas de seguridad tenemos los relés de seguridad que son tanto de función única o ya dependiendo de la aplicación configurables los relés programables de seguridad que aquí entra talla del CR30 y los controladores integrados de seguridad y proceso un relé de seguridad los relés de seguridad wordmaster aquí entramos con los relés de función única que podemos rescatar de estos relés podemos ver que estos relés trabajan con entradas universales tienen dos entradas dependiendo del modelo trabajan con entradas de canales dobles para poder hacer para poder permitir la detección tanto de dos dispositivos de entrada puede ser también inclusive que dependiendo del sistema de seguridad o el grado de seguridad al cual se quiera llegar se puedan enseriar es el caso de los dispositivos con señal OSCD que permiten el enseriado de sean guardas magnéticas o por ejemplo los pulcores pongámosle un ejemplo en el que tengo dos pulcores y quiero coberturar una faja a lo largo de 200 metros puedo poner dos pulcores en serie y poder a través de un relé poder hacer esa lectura tecnología de bus óptico podemos ver que en el lado lateral tienen dos puntos a través de los cuales hay los leds que permiten hacer esa lectura tanto de TX como de RX en temas que se comuniquen tanto con un adaptador de Ethernet IP para poder llevar la información a un SCAD y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina funciones de lógica simple podemos acá trabajar con funciones como tipo AN o tipo OR dependiendo de la aplicación en la que estamos trabajando y aquí podemos ver esto este es el dispositivo Ethernet con el cual a través del bus óptico yo puedo llevar la información al SCAD o al sistema de supervisión y de esta manera poder hacer un monitoreo del estado de los sistemas de seguridad en esta configuración yo puedo apilar hasta 6 relés como máximo para poder tener un control sobre todos estos dispositivos estos son los relés de seguridad programables el famoso CR30 440 CR30 cumple con un grado de seguridad PL CL3 que permite este dispositivo a diferencia de los otros modelos yo puedo configurar las cantidades yo puedo configurar entradas y salidas a modo de que yo si me encuentro si yo quisiera hacer 3 o 4 sistemas de seguridad independientes los puedo trabajar desde un solo elemento a diferencia de tener que utilizar 4 o 3 relés de seguridad de función única otra de las cosas que me permite este relé es poder yo comunicarme con esos relés si bien los relés que se encuentran acá tienen una función que es la función single wire safety lo que me permite comunicar el relé de manera física a través de un cable con el relé de seguridad poder hacerlo a modo de expansión llevar toda la información que lleva este relé hacia este relé y concentrar a este como un relé principal de seguridad me permite con 22 tengo 22 puntos de seguridad 22 puntos de entradas y salidas configurables en este caso tenemos 15 entradas para lo que es seguridad para lo que es entradas de seguridad y 4 salidas de seguridad configurables también cuenta con un módulo Ethernet en este caso el módulo Ethernet me permite poder llevar la información a este a la SCADA o al sistema de supervisión e inclusive también puedo incorporar aquí los módulos de entradas y salidas que corresponden a los micro 800 la familia de los controladores básicos micro 800 de Allen Bratt relé programable de seguridad tenemos seguridad simple separada y flexible a ver de qué manera es fácil de usar si se puede configurar a través del CCW o del estudio 5000 a través de un diagrama de un esquemático de bloques es muy intuitivo la programación en este caso el soporte de seguridad por el single wire safety poder adicionar módulos que corresponden a los micro 800 los 280 plug y poder inclusive conectar un panel view aquí estamos hablando de los panel view component o de los micro 800 poder también tener lectura en un panel view los relés programables de seguridad son fáciles de usar hemos visto que se pueden configurar en esta plataforma en el en la plataforma de este del CCW o con este component workbench y cuando te encuentras en un estado RAM con el mismo relé puedes monitorear si se encuentran tus sensores en estado de falla si se encuentran activos y cómo está funcionando la lógica de tanto en tiempo real los controladores integrados de seguridad y proceso aquí tenemos los controladores que se programan a través del software logic 5000 que permiten seguridad y proceso integrada accionamiento y servoaccionamiento y bueno principalmente poder integrar la parte de seguridad y control en un solo dispositivo sensores o la parte de salida lo que son los elementos de activación contractores servoaccionamiento y los variadores de seguridad ya hemos visto que dependiendo del tipo de sistema el tipo de máquina en el cual se va a trabajar también tenemos las soluciones de seguridad para esos elementos tenemos contactores para el tipo de arranque directo o cuando ya se está trabajando con variador o servoaccionamiento los equipos ya vienen con la seguridad en bebida en este caso en algunos casos se debe adicionar tarjetas de seguridad el tema del sector otro de los puntos que queda en mención el tema de los flex I.O. que son los módulos para poder hacer lectura de dispositivos de entrada y salida de seguridad para lo que son los controladores los controladores logics y dentro de las tendencias tecnológicas que tenemos en lo que es seguridad de maquinarias tenemos lo que es la tecnología WordLink que lo mencioné al inicio WordLink es una tecnología de seguridad que nos permite monitorear y hacer seguridad en línea de 32 dispositivos de seguridad ¿de qué manera? a través del protocolo WordLink yo hago lectura de los TAPs en los cuales yo voy conectando con una distancia máxima entre TAP y TAP de 30 metros que me permite llegar a un kilómetro de distancia poder detectar en qué estado se encuentra cada TAP en este caso el TAP está asociado a un sensor o a un dispositivo de seguridad y de esta manera a través del retorno poder hacer una lógica o un cableado más ordenado poder permitirme lecturar más dispositivos de los que en una lógica como un relé un CR30 o con un relé de función única me permito ¿no? esto es lo que puedo llegar a obtener con el WordLink ahora ¿qué podemos también aquí ver como tendencias en los temas de WordMaster? por ejemplo la identificación de fallas vamos a ver aquí casos de lo que es solución tradicional y solución moderna espera un momento si en este scenario puedes ver una máquina con multiple interlocked doors todos los interlocks se conecten en serie a la control de la tecnología en un par de meses podrás encontrar que se hace que se hace en este caso un interlocked door se encuentra misaligned por la vibración en el caso de que el operador no debería ser capaz de establecer la operación de la máquina, pero tendría que contactar con la gestión de la gestión de la gestión de la gestión que necesita hacer una asesión de diagnóstico en la aplicación de toda la gestión. Bueno, como seguía comentando, estuvimos viendo aquí en identificación de fallas que anteriormente con los dispositivos se tenía el inconveniente para poder uno detectar dónde se encontraba la falla en cuanto a alineamiento o desalineamiento de los dispositivos. Ahora aquí vamos a ver este escenario en el cual utilizando dispositivos Wordmaster de las nuevas generaciones de sensores de seguridad, podemos ver que si ante algún evento de desalineamiento, encontramos que el equipo se encuentra en desalineamiento, va a mandar una alerta visual. Ya la alerta visual nos permite tener una identificación más rápida y más fácil de poder determinar el error o básicamente el fallo en el cual hay que abordar. Inclusive, cuando se encuentra en... Inclusive, en algunos casos te dan márgenes bajos de tal manera de que... Algunos dispositivos te van a dar margen bajo de tal manera de que te van alertando de manera prescriptiva o inclusive predictiva de qué manera podemos dar mantenimiento, no esperar al momento en el que se ocurra la activación por fallo y recién accionar, sino tomar medidas de manera preventiva, de manera prescriptiva. Otra de las aplicaciones entra a catallar el control de zonas en producción. Aquí tenemos este escenario con los brazos robóticos. Aquí la activación que nosotros... Aquí el punto de activación tiene que ser de modo manual, parar la máquina, retirar los repuestos y colocar los nuevos repuestos para que la máquina nuevamente a modo de operación manual se reactive. Entonces, aquí tenemos un paro de máquina que genera improductividad, se podría decir. Ahora, ¿qué pasaría si nos pasamos en este otro escenario donde trabajamos con dos cortinas y dos puntos donde repone la máquina? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera hacer una reposición de componentes acá, el motor o el brazo robótico operaría únicamente con el otro punto y aquí haría un mute. Básicamente aquí blanquearía el tema de la detección de la cortina para que yo pueda retirar el objeto que yo quisiera reponer, las piezas de reposición y nuevamente activar la cortina para que el brazo robótico nuevamente vuelva, sin parar la producción, vuelva a tomar productos de ese mismo punto. Entonces, esas son algunas de las tendencias que se tienen. Por ejemplo, aquí, y este es muy importante, si no expliqué o no quedó muy claro el tema del escáner, podemos ver acá el escenario, podemos ver estos dos escenarios en simultáneo, el tema de los brazos robóticos operando de manera automática y en este caso me encuentro en un escenario con guardas y aquí me encuentro en un escenario basado en láser escáner. Entonces, si yo quisiera tener que hacer una activación o un trabajo de mantenimiento sobre el brazo número 3, tendría que desenergizar todo en la línea ingresar, hacer el cambio, y ahí me está generando paros improductivos. Mientras que si yo me encuentro acá, hago el trabajo sobre el brazo 3 sin dejar de operar en los otros brazos. De esta manera, el operario ingresa, hace el mantenimiento y los otros brazos se encuentran en modo de reducción de velocidad, que también se puede hacer ese trabajo con las cortinas. El tema de las funciones muting, que me permiten aquí hacer que me permiten aquí hacer el blanqueo de la cortina ante el paso de productos grandes. Por ejemplo, en este caso yo tengo que activar, desactivar una guarda, ingresar, y aquí estoy generando tiempos muertos, mientras que en este caso, a través de un arreglo de sensores, puedo hacer la activación o el paso de los productos haciendo el apagado y encendido de manera segura de las cortinas de seguridad. Lo que le llamamos la función muting. Aquí viene un punto que es la reducción de tiempos en los ciclos de arranque, y vamos aquí a entrar a tallar con los variadores. En este caso, un operador requiere acceso a un ponente de tel a la integración, Aquí estamos viendo que estamos cortando el suministro al variador. Estamos generando un paro o una reducción de tiempos de reactivación. Mientras que si nos vemos en un caso donde el valor está usando una función SaveTorOff, podemos ver acá que la reactivación, el variador va a seguir energizado, de tal manera que una vez que se haga el restablecimiento del sistema de seguridad, la máquina va a restablecer de manera rápida, a diferencia de un sistema basado sin señal tipo SaveTorOff. La reducción y la complejidad de los sistemas de seguridad, sí. También hay que tomar en cuenta que los sistemas de seguridad, anteriormente se manejaban un cableado tipo bandeja portacables y a través de hacer una distribución de las cajas. Aquí es donde comienza a incrementar el nivel de cableado, ¿no? A diferencia de si lo manejamos con una solución basada en, tanto en controlador, en comunicación, por comunicación Ethernet, en este caso estamos hablando de dispositivos como los Armor Blocks de seguridad, y el sistema de cableado pertinente, podemos reducir el tema de cableado, ¿no? Todo a través de un protocolo de comunicación, sea Ethernet, Ethernet IP, y poder concentrarlos a los dispositivos de manera ordenada, ¿no? En el tema de solución de problemas, entramos a detallar a lo que se comentó en su momento en la lámina de cómo poder hacer una mejor resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver este, en este caso, me encuentro en un error de tipo, en un error que básicamente por nombre no sabríamos determinar a qué error hace referencia, si se encuentra un error de comunicación, error de la máquina, error de una persona, qué error, o es una falsa alarma, ¿no? Entonces, de esta manera, aquí mandan al ingeniero al punto de trabajo, hasta que se solucione el problema, el sistema de solución remota no nos ayuda tanto con respecto a otras soluciones donde el SCADA ya de por sí nos indica, por ejemplo, aquí el error viene de una cortina de seguridad. De esa manera, lo único que tengo que hacer es el mantenimiento de la cortina y el error queda subsanado. Como último punto, los pilares del soporte para requerimiento de seguridad. Hay que considerar que la seguridad se basa en estos tres pilares. Tres de los mejores productos o el correcto producto, las correctas herramientas, el correcto producto, ya hemos mencionado el portafolio de nuestros dispositivos de seguridad y cómo poder armarlas en tratallar aquí las herramientas de seguridad. Se tiene la herramienta de sistema, el Safety Automation Builder. Y finalmente, las personas adecuadas, ¿no? En este caso, se sugiere siempre cuando se hace una implementación de seguridad, basarse tanto en normativas como también en las personas adecuadas o correctamente instruidas en el sistema de seguridad. Por ejemplo, los integradores, en este caso los Safety Partners. Rockwell de por sí tiene sus ingenieros de seguridad certificados TV. O también, por otro lado, los ingenieros de los Safety Partners con los que nosotros trabajamos, tales como BIC Corporation, por ejemplo. Bueno, eso es en cuanto a la presentación. Por favor, si tuvieran algunas consultas para poder absorberlas. Sí, Eric, a ver, hay una consulta que han colocado en el chat. A ver, ¿hay alguna consideración en las fuentes de alimentación para los sistemas de seguridad? Dependiendo, esto va a depender, gracias, Eric. Esto va a depender principalmente en qué grado de seguridad se quiera llegar, ¿no? Por ejemplo, por lo general, no hay muchas consideraciones en el tema de las fuentes de voltaje. De hecho, de por sí, en las fuentes Rockwell ya cuentan con un grado, por ejemplo, lo que es, según la construcción del equipo, en las normativas, por ejemplo, si PLB o PLA, o si lo vemos de otra manera, los niveles, las categorías, categoría B o categoría 1, normalmente cumplen ya con este grado. Para las subsiguientes, se tendría que revisar si la fuente cumple también con los siguientes grados de seguridad, ¿no? Por sí, la fuente no es un punto a tomar dentro del tema de seguridad. De hecho, ahí entran a tallar más en los componentes de entrada, lógica y salida, como había comentado en la presentación. Sí. Ok. Edgar, si hay otra consulta adicional. A ver, a ver, está añadiendo las consultas. ¿El tipo de conductor tiene que ser específico para los sistemas de seguridad? Bueno, el tipo de conductor, por lo general, los cables en temas de seguridad, nosotros, dentro del portafolio que manejamos, cumplen con ciertas normativas, ¿no? En el tema de la construcción del cable es importante también. Al tipo de conductor, no sé si ahí te estarás refiriendo con el calibre. Básicamente, el calibre está asociado al alcance del cual yo voy a llegar, ¿no? La medida de si la carga es demasiado grande, debo considerar un calibre mayor, ¿no? Está directamente relacionada. No le veo ahí el... Ah, diámetro. Sí, básicamente se dimensionan similar a un dimensionamiento con respecto a cargas eléctricas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si voy a tener aplicaciones en largas distancias, el calibre va a tener que ser mayor. Y considerar si la señal que voy a llevar va a ser una señal AC o DC, ¿no? Es eso principalmente, ¿no? Sabemos que con las señales que son de corriente continua, normalmente, de manera efectiva, a lo mucho pueden trabajar hasta los 15, 20 metros. Entonces, y ahí de por sí se recomienda un calibre de 22, 20 milímetros, por ejemplo. Sí, habría otra consulta adicional. Durante. Bueno. Sí, me acuerdo. Muy bien. Bye bien. Cueve. Bueno, mas. Ok, creo que si no hay más consultas, esperamos un minuto y ya damos por finalizada la presentación. Ok, si hubieran cinco... A ver, existían cortinas antiguas de seguridad configurable, las cuales también se pueden configurar. Si hubiera cinco pull core a lo largo de una faja transportadora de 500 metros, ¿cómo puedo saber qué pull core se activó? A ver, primero a las cortinas antiguas configurables. Sí, por lo general, dentro del portafolio que está activo dentro de los productos de Rockwell, las cortinas que actualmente son configurables son ese modelo, el que mencioné, el 450L, donde tú puedes configurar si es un transmisor o receptor. Puedes configurar la función de transmisor o receptor. Inclusive, dentro de ese modelo, hay el modelo donde solamente funcione como descripción de presencia, tanto de manos o dedos, o también las cortinas que pueden ser aplicadas para funciones muting o blanking, donde tú puedes suprimir un haz de luz o bases de luz, dependiendo del producto que vayas a ingresar por la cortina. Ahora, respecto a si hubieran cinco pull core a lo largo de una faja transportadora de 500 metros, ¿cómo puedo saber qué pull core se activó? Ya. A lo largo de 500 metros. Por ejemplo, hay una propuesta interesante que se puede hacer. Es a través del Warlink. Es una propuesta interesante ahí que se pueda plantear. Como les comenté, si es una faja transportadora, con Warlink podríamos cubrir un área de hasta 1 kilómetro. Entonces, podríamos llegar a coberturar esa distancia. Ahora, si son cinco pull core, ¿de qué manera yo puedo visualizarlo? Puedo. Bueno, lo llevo por Ethernet al controlador y del controlador jalo la información a través de este... Hago la lectura por diagnóstico de los parámetros que me va enviando el protocolo y levanto la información de qué pull core es el que se está activando, es el que está mandando una activación o no. Sí, se podría hacer de esa manera. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Edgar, creo que damos por finalizada la presentación. Por mi parte, les agradezco su asistencia y las disculpas del caso por el inconveniente en cuanto al corte de la videollamada. Esperemos que en las próximas presentaciones tengamos, podamos presentarles nuevas propuestas con respecto a las soluciones de seguridad. Y por mi parte, aquí en la parte inferior de la lámina, les dejo mi número y mi correo. En el caso, requieran algunos requerimientos o solicitudes en temas de seguridad. Podemos conversar al respecto. Muchas gracias.